Ya, les sigo contando gente, entonces, pasó que, pasó que habíamos perdido ya mes y medio en encontrar esa huevada, estábamos avanzando, la cosa era la siguiente, era que hiciéramos un tajo, no, porque la, la, el mineral estaba yéndose así, más o menos, así decían, así estaba yéndose, la cosa era que nosotros íbamos a llegar por este lado y encontrar el mineral. Lo que pasa es lo siguiente, se nos volvió a acabar la comida, otra vez, ya no había comida, no había nada de comida a mano, estábamos comiendo así, sin exagerar, sin mentirte, arrocito con huevo, y arrocito con huevo no te da fuerzas para lampear, para hacer todas las huevadas, pero, entonces, era, era una, una cagada era, pero, estábamos diciendo, ya vamos a encontrar, vamos a encontrar, y viene el minero antiguo y nos dice que, nos dice que avancemos un poco, poquito más, ¿no?, que ya va, vamos a traer comida, pero ya estábamos, eh, ya íbamos a cumplir tres meses, y en esos tres meses estaba, P, la pandemia, no estaban diciendo que, estaban diciendo que la gente estaba muriendo, nosotros ni enterados, huevón, ya, nos enteramos muy tarde, y se, y se asustaron, P, porque en los lugares en los que había harta contaminación, eran donde, era donde estaba viviendo la tefa, y donde estaba viviendo la hija del perforista, y, ala, entonces, ellos quería, queríamos bajar, ¿no?, porque igual ya estábamos tres meses, y te juro que ya estábamos cansados, huevón, yo ya, yo ya no, yo ya no daba más ya, huevón, ya lampeaba, o sea, trataba de lampear con fuerza, pero solo, pero me cansaba eso de la, de hora y media, ya no tenía fuerza a mano para lampear, te lo juro, ya no había fuerza, me quería desmayar, encima que comían arrozco en huevo, era peor, peloco, a su, decíamos, ¿qué vamos a hacer?, y le dijimos, ¿no?, vamos a, vamos a bajarnos, vamos a bajarnos a, a Arequipa, pues, ¿no?, vamos a bajar, y dice, y nos dijeron que no había, no había pasada, nos dijeron, no hay pasada, este, no están dejando entrar, chucha, estábamos más preocupados, pehueón, supuestamente, en Atico, no había ningún contagio, ya, no había ningún contagio, pero en Carabelí sí, ya, en Carabelí sí había contagio, y ahí pasó otra historia, bien chévere, que me llames, espérate, espérate, es que ya, ya me empilé, ya, le voy a contar, papi, lo que, lo que sufrí para regresar a Arequipa en tiempo de, en tiempo de COVID, huevón, una cagada fue, mano, para regresar en tiempo de COVID fue una cagada, ya, mire, le voy a contar, que queríamos regresar, porque queríamos ver cómo estaba la familia, pues, si todo estaba bien, estábamos asustados, huevón, yo estaba asustado, eh, yo estaba asustado de, de mi mamita, de mi abuelito, huevón, lamentablemente sí se lo llevó el COVID a mi abuelito, que en paz descante, mi papá lindo, la huevada es que, la huevada es, espérate, espérate, oye, no me llames, papá lindo, ahorita te contesto ya, hasta que me estresa escuchar mi celular que vibra, no lo va a matar, creo, no lo va a matar, también este, le mete la primera, y se, y lo caga al crígón, a su madre, ¿cuánto de mierda estoy? ya, no importa, ya, le sigo contando, la huevada es, que queríamos bajar, ya, queríamos bajar, eh, y acá, acá hubo un problema, ¿só de la equipa? sí, boludo, sí, tu abuelo no guardó bebé, te cagón eres, ¿no? no, es que mi abuelito era terco, era terco, no quiero, no quiero hablar de esa gente, porque le juro que voy a llegar, eh, entonces, ¿como papi? no te escucho, no soy pornero, mentira es, ya no miro, no, por ya, ya no se me para el huevito ya, ya, le sigo contando, pues, eh, entonces, acabo una, una huevada, ya, porque nos dijeron, en realidad, ya no íbamos a regresar a la mina, ya no íbamos a regresar, ya, ya había perdido tres meses, no, tres no, tres, casi cuatro meses ya eran los que habíamos perdido, casi cuatro meses ya eran los que habíamos perdido, gente, cuatro meses sin recibir ni un sol y estar todos los días tratando de, este, la cosa es que, allá, es que, ¿saben qué? se nos había acabado la comida, estábamos avanzando un mes sin comida, o sea, comiendo arroz con huevo, pero el arroz con huevo no daba nada de poder, ya no había vino, ya no había coca, estábamos coqueando hojas secas, ya sea lo último que queda en las hojas, eso estábamos coqueando, esa hueva lo masticas y ya se parte, peh, weón, no, no puedes sacar el jugo para que te dé el poder, y estábamos, peh, ya no, yo ya, dije, ya, peh, ya fue, ya, ya perdí tres, dije, ya perdí tres, tres, cuatro meses, dije, ya, peh, la mierda, ¿no? ya, peh, llegaré, traté de buscar chamba, chamba, acá ya no había chamba, ya, weón, acá solo había chamba para la gente que, en ese tiempo, ¿se acuerdan? en el tiempo de, de covicho, ya solo había chamba para la gente que vendía comida, peh, weón, para esa gente no había, puta, lo que, lo que hicimos era ya regresarnos, porque no habíamos encontrado la beta, no, 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 habíamos encontrado, pero era un hilito así, weón, así, ¿han visto, han visto, ¿han visto la pandita de la, de la chuecona? ¿han visto la, así era, papi, era un hilito, era casi nada, weón, pero había, pues, era, este, sulfuro, era, el material era tipo, tipo, plastilina, no sé, no sé si han agarrado plastilina alguna vez, plastilina, así más o menos era el material de, de ese mineral, así, tipo plastilina, tipo eso, y, puede, puede, pierdo, y agarramos un poco, ¿no? agarramos un poco, y, lo llevaron a muestra, entonces, nosotros seguíamos trabajando, pensando que esa muestra pagaba, pues, como estaba, como estaba así, bien, 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 este, bien llena de pirita, porque tenía pirita como miércoles, y supuestamente en la puruña sí botaba, porque en la puruña sí había oro, sí había, este, una, un caminito de oro, entonces dijimos que sí, que sí, que sí marcaba, ¿no? O sea, que sí había, peor, ¿no? Que íbamos a sacar plata, pe, que ya nos íbamos a beber millonarios, pe, hueón, eso es lo que pensaba en la chimba del globlito, pero lo que pasó fue diferente, vino el pata, y nos dijo que no, que no marca nada, así nos dijo, que no marca nada, que ya fue, así nos dijo, yo dije, ya, chévere, chévere, entonces, le dije al suegro, este, suegrito, ya vámonos nomás, no, no vamos a ganar nada de plata, supuestamente iba a mejorar, o sea, dijo que iba a mejorar, pero si seguíamos avanzando, pues, o sea, si seguíamos más adentro de la mina, pues, ¿no? Dijeron que sí mejoraba, yo dije, o sea, tenemos que seguir avanzando, pero ya no había plata, ya no había fuerza, ya no había nada, supuestamente dijimos, este, que ya no íbamos a regresar, esa era la huevada, supuestamente, pero, hubo un brother, ¿no? que tenía a su hijo, le dije, ¿no? que tenía a su chibolo, y, como él fue allá, a, la, la, la familia, que tenía su chacra, se hizo, o sea, lo, lo que hicieron, ¿cómo se llama? cuando lo bautizan, que se vuelve, ¿qué se vuelve en gente cuando se bautiza? no, no me acuerdo, ¿qué se hicieron, papi? ¿qué, qué, qué se hicieron? ¿qué se hace cuando te bautiza? te botó más, bien, porque, encontró el hijo, pa' mí no más, tú, tú ya sabes la historia, ya, pero ahora, hay plata, ¿quieres que demos de comer, mi king, como? Jeremy, eso, padrino, padrino, es que no tengo, hijos de lago, trabuco, trabuco, bautizado, sí, 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 padrino, padrino, entonces, se volvieron padrinos del, del chibolo, y le daban de comer al chibolo, y a él, pues, o sea, comían, pe, gratis, ¿no? sin pagar nada, porque, obviamente, no, sabían la situación, a nosotros no nos querían dar de comer, porque no éramos nada, pe, weón, o sea, por eso también le robamos paltas, buenas noches, lo que ya sale su, papi, ¿quieres un, este, y como no nos querían dar de comer, también, les quitamos su, su palta, se lo merecían, por envidioso, weón, tenían para invitar no siquiera algo de comida, y no le hicieron, pero no era así, gente, ¿saben por qué? porque ese mineral, ya estaba marcando, 0,21, dijo, o sea, 0,21, ya, o sea, no era mucho, porque era una limita, era una línea, así como la tanguita que te he dicho, entonces, o sea, era, era casi nada, pues, o sea, teníamos que sacar mucho, entonces, la, la huevada es, que, que se supone, que nos dijeron que no marcaba, pero no nos, nos dijo que no, porque, este huevón, entonces, gente, la huevada fue, que a nosotros nos dijo que no, que no, este, que no, que no marcaba, pues, y nosotros nos bajamos así asados, en la bajada fue una huevada, en la bajada, estábamos, o sea, para bajar a Tico, de donde estábamos nosotros, a pie, eran algo de seis horas, ya, a pie, eran seis horas, ah, la huevada era, este, bajar temprano, así, a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana, porque encontrabas carros, que salían de las empresas, ya, o sea, eran algunos carros, que salían de las unas empresas, ya, estamos bien, resumen, le engañaron por hacer trabajos, como loco, y hacerle, trabajar, eh, y ellos se quedaron con todo el oro, te vieron la cara de Globlo, no, es que no, no sé qué ha pasado exactamente, ya, le voy a decir con nada, ya, otro día les cuento de la regresada a Arequipa, que fue todo un chongo, ya, la cosa es que en Arequipa, eh, yo ya no iba a regresar, yo, otra vez agarré y volví a mandar mi, mi huevada a Totus, de algunos lugares, porque dicen que sí estaban pagando, a Totus, pero, trabajando como almacenero, no dije ya, yo trabajo ahí, dije ya, también tengo que trabajar a Totus, y mi sogro me llama, y me dice, este, Max, él me dice Max, Max, no sabes, mis, yo, ¿qué? ¿qué ha pasado? Ven, me dice, ven a mi casa, mis, yo, ¡ay, la mierda! Primera vez que mi sogro me dice, para ir a su casa, como ya me había hecho amigo de él, ¿no? Habíamos tomado todo en el, no, 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 todavía no habíamos tomado, todavía no habíamos tomado, todavía no habíamos tomado, entonces, vamos, y me dice, ¿ha pasado algo, mis? Y dije, ¿qué ha pasado, pe, no? Dije, Tamare, seguro me va a llevar a, a, porque estaban hablando de Bandurria, Bandurria, pero iba a trabajar en Bandurria, y me dijeron, mi hijo de Bandurria, pero dije, dala, yo te juro que no quiero ir, porque Bandurria, o sea, yo, yo he sufrido con 80 metritos, ya pone 100 metros, y Bandurria eran kilómetros adentro, pe, ¿no? o sea, iba a ser, iba a ser peor, pues, me dijo, me dijo, él me dijo, ¿a qué no sabes? Dije, ¿qué ha pasado? Sí está marcando, le dije, sí, él me dijo, no, sí está marcando, dije, ¿cuánto? Me dijo, está marcando 021, dije, ya la, ¿y por qué nos ha mentido, y nos ha dicho que no marcaba nada? Según, según, esto es lo que me llegó bien al pincho ese weón, por eso desde que, la vez que regresé, ya estaba asado con ese weón, no le miraba nada, me hablaba, y te juro que le iba a decir choro y mierda, te lo juro, el minero antiguo nos dijo que no marcaba nada, dije, no le dije nada, dije, ¿y por qué nos mentió? Supuestamente, o sea, él no quería que bajemos, pe, él no quería que bajemos al equipo, él, como ese aún no trabajaba, como ese aún solo, tenía de vez en vez nomás, a ver lo que hacíamos, ese weón feliz, estaba en, 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 en atico, cachando, pese, lo que él quiera, ¿no? Pendejo, pe, weón, y nosotros nos quejamos, y ese aún se victimizaba, ¿no? Pero si en atico no como nada, acá si quiere ustedes comen algo, pendejo, pese, su mentira, weón, es mentira, porque ese aún tenía un caché, mentira eso. ¡Ah! En, en atico también me pasó otra weón, después le cuento. Eh, y la verdad es que se victimizó, pe, y nos dijo, este, ¿van a regresar o no? Así de frente, Yo dije, ah, este aún nos quiere cambiar a los chivolos, pe, porque somos nuevos, ¿no? Dije, está weón, yo voy a regresar, pe, si ahí está mi plata, dije, no, está weón, yo regreso porque regreso, dije. Entonces, no, no quería, parece que no quería que regresemos nosotros, pero está weón, pe, porque no por la wea, ya había perdido cuatro meses de mi vida, weón. Supuestamente, sí, sí pagaba, pe, ¿no? Sí pagaba, supuestamente. Eh, yo dije, ya, está bien, eh, sí va a pagar. Pedían más plata, o sea, nos pedían más plata para, o sea, ahora nos estaba pidiendo, o sea, dijo que nos iba a recoger, pero iba a contratar un, 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 ¿qué? Un camión, no, una, ¿cómo se llama esta weón? Una camioneta, y la camioneta nos iba, nos iba a traer desde Atico, Arequipa, y de Arequipa a Atico, ¿no? Iba a sacar permiso para eso, porque una weón era, no, no dejaba, pues, no, eso del COVID, no dejaba que, que pase solo con permiso, y ya, pe, dije, ya, chévere, ¿no? Eh, está bien, y le, y, otra vez, o sea, dijeron que ya había, pues, es que no soy weón, John, dijeron que ya había, ¿no? Que era 021, pues, y yo dije, ya, está bien, voy a regresar, weón, yo estaba feliz, yo, otra vez, en mi cabeza regresó las esperanzas, porque yo lloré en la mina, dije, tan mal, he perdido tres meses, por weón, sin plata, esto había trabajado en totus, en totus, aunque se hubiera sacado, novecientos, novecientos, en tres meses había tenido, este, mil ochocientos, casi dos mil soles, así estaba, weón, y, otra vez, se me, se regresó, este, a mi vida, o sea, esos sueños, mi camioneta, en mi casa, en mi esto, ¿no? yo ya estaba otra vez en mi chimba, y que es lo que pasa, entonces, le pido prestado, a mi hermana, le pedí prestado a mi hermana, trescientos soles, porque, creo que estaba pidiendo, o sea, eran ciento cincuenta, que pagábamos cada uno, para, supuestamente la gasolina, no sé, para qué nos pidieron ciento cincuenta, la cosa es que nos pidieron ciento cincuenta, yo dije, ya, está bien, yo le dije a mi hermana, hermanita, no te preocupes, yo voy a la mina, y te voy a regresar tu plata, hija, le dije, yo así le dije, pensando, que esta vez, si iba a ganar dinero, pensando, porque ya estaba, eh, y regresando, pasa una huevada, y aquí, ¿se acuerdan que yo les dije, que se había quedado uno, pero este huevón, porque nosotros le dijimos, ya, papi, baja con nosotros, él lo que dijo, fue lo siguiente, yo no voy a bajar a Arequipa, o él vive en Tacna, yo no voy a bajar a Tacna, porque en Tacna, yo debo el alquiler, de todo ese tiempo que ha estado, de esos cuatro meses, porque él tenía su moto, y su moto estaba en la cochera, de una flaca, no sé, que le estaba alquilando, y él dijo, yo no voy a bajar, yo no pienso bajar, pero nosotros le dijimos, baja, él no dijo, él no dijo, yo voy a agarrar, yo voy a guardar, yo voy a estar ahí, en la mina, porque voy a guardar, voy a chequear la máquina, porque voy a chequear la, él no dijo nada de eso, nada de eso, antes de ir, antes de irnos, nosotros dejamos algo disparo, creo que tengo un video, ¿no gente? ¿se acuerdan que, ahí te les muestro el video ya, ese video que tengo ahí, es el video, Pes, cuando disparamos, era el último día, en el que me fui, ahí te les enseño, ahí te les enseño, y ahí te les enseño del video, y él no dijo nada, Peno, porque nosotros dijimos que baje, salúdame, ¿cómo estás Alejandro? Aquí solo con tu papá, a cagón eres, bienvenido, Senki Cruz Hidalgo, papi, ¿qué tal? Le estoy contando mi historia de la mina, de los seis meses que estuve, sin recibir ni un sol, entonces la hueá fue esa, ¿no? Regresamos, estamos regresando, y nosotros vimos, ahí este, unos, o sea, material, vimos material, sigue P, tengo esta hueá, vimos material en sacos, como, como, 40 saquitos de material, de mineral, y nosotros dijimos, ahí está, nosotros dijimos, uy, ¿y ese mineral? ¿por qué está ahí, no? Si no hemos sacado nosotros, ¿qué había pasado? aquí nos metieron un rata, weón, ¿qué había pasado? Había pasado lo siguiente, pebro, que el brother, que se había quedado, como ya sabía que marcaba, agarró, y se payaqueó, todos esos sacos, esos 40 sacos, de mineral, y había plata, ojo, ¿ah? y nosotros, ¿qué? O sea, yo estaba en desacuerdo, ¿no? What the fuck, ¿por qué se hizo? Y supuestamente, ahí se victimizó, dijo, que yo no he bajado, que yo no he bajado a Arequipa, o, digo, a Tarno, yo no he bajado, que yo me he quedado cuidando las cosas, así dijo ese, yo me he quedado cuidando la compresor, cuidando las herramientas, todo, otro le me ha dicho, uy, pero si tú, tú has querido quedarte, ¿no? O sea, eso ya estaba victimizando, ya estaba usando la huevada de que, uy, bueno, y ahí es pues donde nos llegó al pincho, supuestamente, que dice, Tizola de Judas, exacto, esa huevada fue traición, huevón, esa huevada fue una puñalada, huevón, te juro, como él tenía su bebito, yo estaba llevando juguetes para el chivolo, huevón, yo estaba, yo como, yo bajé a Arequipa, como el chivolo estaba jugando con latas, así, yo le llevé juguetes, huevón, yo le estaba llevando mis juguetitos, así, una hueadita, así, que tenía en mi casa, mi Power Ranger, mi, mi, mi Superman, esos juguetitos que ya no usaba, eso le estaba llevando, carritos, huevón, ¿para qué, mano? Oye, me dolió tanto, que no le di ni pinga, chivón, no le di nada, muerde, muerde, no, te, ah, no le di nada, pero dije, ah, que se va a la mierda, puta, lodo, sin plate, sin padre, sí, huevón, soy nuevo, ¿puedo ver tu baile de la cumbia? Claro que sí, bebé, no le di nada, mano, y me lo guardé, así, bien guardado, y pasó otra guada más, yo, ahí la guaita le voy a mostrar la foto, ya, para el guión, dice, no tocar historias, no tocar historias, no que me ha pasado, puta, y ya, dije, está bien, no hay problema, este, me dolió, sí, dije, esta guapa no se hace, pero no, o sea, no puede ser eso, con gente que se ha estado viviendo, pero, al final, al fin y al cabo, me di cuenta que, se vale todo, pero, si quiere ganar su plata, sí, que gane, ya, que chucha, se supone que, y todavía el pata, el que compró la compresora con 40 mil soles, le dijo, gracias, o sea, le dijo, muchas gracias, por haberte quedado, eres madre de lo grande, muchas gracias por haber pensado en mis máquinas, pensado, sí, según pensó en su beneficio propio, un pendejo, pasó, y ya, pues, pasó eso, dije, ya, está bien, weón, no, es sin nada, luego quedamos, o sea, en realidad le hicimos por su chibolo, ya, dijimos, aceptamos su pendejada, porque es algo de una pendejada, lo aceptamos por su chibolo, pero igual yo no le di los juguetes, te lo juro que me los guardé, no le di, y dije, ya, está bien, uy, porque su chibolo también era bien jodido, da ganas de patearlo, te lo juro, mano, uy, su chibolo hablaba con duendes, no me vas a besar, ahí está, su chibolo hablaba con duendes, gente, porque cuando nosotros estábamos, este, cuando nosotros estábamos en la mina pichando, el chibolo se metía hasta adentro, sin, sin, ¿cómo se llama esta guada? sin linterna, terrible, terrible el chibolo, y todavía hablaba, weón, y pateaba la pelota, les conté esa guada, ¿no? el chibolo agarró, pateó la pelota para adentro, y la pelota regresó solita, weón, eso sí me dio miedo, o déjame esto, por favor, entonces, este, pasó eso, ¿no? estábamos asado, pero ya, ahí, ahí hubo, ahí hubo una, ¿cómo era? cuando estábamos, pasó una huevada, ¿sabes por qué? porque, te juro que había un odio, había un odio, weón, entre los, entre los que nos bajamos, y el que se quedó, y sobre todo, el pata que, el minero antiguo, que agarren ustedes, ya, agarren, cada vez que, había un odio, weón, a veces, este weón, cuando estábamos empujando el carro, el carrito, no quería, weón, ahora, a, él era, él era amigo del, o sea, él era este, él hacía dúo, con el otro chibolo, ya, hacía dúo, o sea, la ampliaron los dos, y este weón que dijo, yo voy a, yo voy a, yo voy a carrear solito, dijo, ya empezó con su, al otro, le dijo, no, tú solamente empujas, no más, tú solamente jales el carrito, yo voy a hacer todo, así, se puso prepotente, así, pero yo dije, qué pendejo, no, cómo hacer esa huevada, mano, o sea, se puso así, en ese plan, de que él solito, iba a hacer las cosas, y ahí ya, te juro que ya, me estaba llegando al pincho, el ambiente de trabajo, porque, nos empezamos a pelear, por, por estupideces, ya peleamos, ya, ya, veamos, tú no la ampliabas una vez, y el otro, ya el otro ya se quejaba, luego, cuando estábamos entrando a, a perforar, el otro también ya se quejaba, de por qué no, por qué no de entras, de por qué no esto, una mierda, te lo juro, toma mierda, te casta, te casta, a ver las piernas, a ver las piernas, a ver las piernas, conchas, y se miraba a peorrible, huevón, la forma en la que, en la que se trataban, y como hubo mecha, o sea, también dicen que por esa mechita, que por esa pelea, también no nos soltó lo que tenía que ser, ya, más o menos, pasó este, dos meses, tres meses, y ya teníamos, ya pasó dos meses, ya, o sea, en esos dos meses, ya sabían cumplir los seis meses, que les digo, ya, y ya teníamos mineral afuera, ya teníamos, este, así como un cerro de mineral, pero todavía faltaba para yaquear, porque había, era, o sea, no era mineral puro, no, era mineral con, con un poquito de, de piedras, pe, no, porque agarrábamos, y cada metro, colgábamos, esto es lo que hicimos mal, y en donde casi me muero, se supone que solo se cuelgan cinco metros, ya, solo se cuelgan cinco metros de mineral, y, al día siguiente, o después de la regada, botas toda esa, esa basura, y luego solo agarras mineral, y como era poco, ¿qué dijo este huevón del, del, del minero antiguo? Cuelga diez metros, nomás dijo, cuelga diez metros, y en diez metros bajas, hasta quería colgar quince, y estaba, diez metros, diez metros colgados, y estábamos, entramos, yo, bueno, el burro por el ande, entró el perforista, mi suegro y yo, entramos, habían, diez metros, yo te juro que miraba, él estaba así inclinado, yo lo miraba raro, weón, dije, estabas a caer, weón, no dije nada, estábamos, estábamos perforando, y te juro que no sé qué, qué, qué dice, mi causita, y me dice, vámonos más atrás, dice, nos fuimos más atrás, y la máquina estaba en este lado, en este lado estaba la máquina, yo estaba atrás, yo estaba parado ahí, donde estaba la máquina, está perforando, y de la nada, se cae este lado así, pá, en toda la máquina, weón, pá, como que le jala la pierna, pero, mi suegro como que lo jaló más atrás, entonces, pá, cae en ese lado, toitito esa, esa weón, pues, y pensaba, y yo estaba ahí, weón, o sea, yo estaba ahí, imagínate, que, que toda esa weón, me hubiera caído a mí, weón, yo me hubiera muerto, yo ahorita no estaría acá, gente, yo estaría muerto, weón, dije, ala, miércoles, luego lo pensé, ¿no? KN Born Rap Heroes, Dije, hubiera estado muerto, weón, ya estaríamos sin Gloglosor, y solo la tefa estaría llorando por Max, ja, 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 acabó, y dije, ala, weón, estaba, y me quedé nomás un ratito así, y se me fue, y seguimos perforando, y después de diez, recién me acordé, dije, uy, hubiera muerto con Chasumare, creo que medio cagado, Google Fotos, fue medio cagado, porque, le contamos, le contamos eso al pata, y el pata, como que le llegó al pincho, dijo, ah, ya, a la siguiente cuídense mejor, así nomás, dije, ya pesó un hombre, como que le llega al pincho, espérate, voy a buscarla, voy a buscar la platucha, voy a buscar las fotos, voy a buscar las fotos, para siempre con Chasumare, y espérense, espérense, le voy a contar a Capes, no sé qué más estoy mirando, uy, ya, no, no, espérense, espérense, y eso es lo que pasó, ¿no? el pata nos dijo, dijimos ya, y como estábamos medio asustados, porque no habíamos hecho un pagacho, hicimos un pagachito, ¿no? Agarramos, le metimos, este, el pagachito acá en el abelino, vende nomás, la, el feto de la, ¿cómo se llama? El feto de la, de la alpaca, eso agarramos, un poquito de cera, hicimos el pagacho, ¿no? Tranqui, eh, ya, pues, fue normal, ¿dónde está? Ay, acá está, acá está, acá es donde jateaba, gente, esto, esto es lo que pasó, miren, esto fue antes que me regrese, la primera vez, yo dormía así, X1, ZZZZ, esa plataforma de azulito, entre comillas, Face, eh, acá dormía yo, y acá dormía mi suegro, aquí, así hacíamos, o sea, me puse un catre, para no jatear en el suelo, pues, ¿no? O sea, como que más arribita, pues, como que más arribita, para jatear, eh, allá, acá está, el hueco, allá, este es el hueco al que entramos, ahí está, yo guapo, me siento, guapo, y nada, vámonos al moradito, a jugar Dota, y a postarritas apuestas, somos 500, puntas invita a las 500 personas, para apostar en el moradito, allá, pongan el moradito, para fijarlo, pongan el moradito, para fijarlo, y será terrible, así estaba, todo igual, con el cabello largo, también, eh, esto, todo esto, gente, todo esto estaba ahí, era así, era así, entonces, toda esta plataforma, hemos lampeado, todos los días, peloco, o sea, dos semanas, todo, lo iba lampeando, 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 una mierda, ah, le dije que estaba mal, el, eh, la compresora, ¿no? O sea, estaba así, aquí es donde se jugó la compresora, empezó a calentarse en rojo vivo, así de fuerte, y pum, se apagó, y estuvimos también como que, así unos, unos 10 días, sin, sin hacer nada, esto, pego de mí, mira, esto era vida, pebro de mí, qué rico, mano, qué rico, weón, jatam, taquetam, dormías en eso, yo creía que eras humilde, pero tenías tremenda manzón para dormir, este, 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 era la cagada, ahí está, tu papi, tu churro, tu rey, pego, obis, de clase, ya pe, y así, y así va peje, todos los días, ahí también donde nos bañábamos, también le dábamos la ropa, pego, así estaba yo, pego, hasta el culo, así estaba, pego, ah, hubo una vez, en la, a la mierda, si, mira, ves estos lentes, bueno, no eran los lentes, eran las lunas, porque es que me lo está cagada, weón, porque llevé, todo, todo el tiempo que estaba ahí, estaba con, con lentes, weón, como no podía lampear sin lentes, y mira, weón, los, la, la primera semana, me salió callazos así, weón, y eso que estaba con guantes, y eso que estaba con guantes, ojo, estaba con guantes, igual, mano, estaba hinchado, aquí, acá, y luego cuando hicimos otra forma de lampeo, se me, se me, me salió callazos acá, weón, aquí, una huevada, una huevada, fue, guácala, no era de las pajas, gente, no era de las pajas, era de la chamba, y ya, pues, este, esta era la cocina, no, eh, supuestamente, ahí, nos dijo que, ese también era, qué asco, weón, qué pasan estas, como era la primera semana, que estaba trabajando, eh, supuestamente, dijo que eso era mineral, ¿no? Supuestamente, dijo que, supuestamente, dijo que eso, supuestamente, pensaba que eso, que eso paraba, ¿no? Pero no, no paraba, pues, yo me tomé fotos, pensando que sí, eh, y ya, pues, no, no pasó nada, eh, no gané, eh, llevaba, allá, tomé fotos de los minerales, ah, mira, mira, en la parte de arriba, como era una mina española, este, habían enterrado una persona, habían enterrado una persona, en, en un huequito, un huequito, en este, en este huequito, había como que una, 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 una chombita, y ese chombito estaba esto, pues, X1, el único porno que había, era de la Vallejo, ¿no? Sí, huevón, antes de ir, me dieron el de la Vallejo, huevón, terrible, era el, el que los españoles, se hacían pagacho con, con personas, con chibolas, a la firme, y dije, ah, su madre, eh, tengo más fotos, a ver, espérate, no, ya no tengo, iba, iba a sacar del, del mineral, pero supuestamente dijeron que era malo, porque, ¿qué es esta foto? Ay, ya, esta es la foto cuando regresé, pues, comenté con mi mamita, pero así estaba, con el cabello largo, mi hija estaba feliz, huevón, pero, le dije, no tengo plata, pero, ay, ya, acá está, mira, me metí para adentro, huevón, Fiori barra baja Vs Chiren, X1, apaga sin papito, y prende en el moradito, ya les voy a esto nomás, y voy a moradito, así, y lo malo, y lo malo también, que empezó a ser lo, a ser lo pequeño, empezó a ser lo pequeño, y, hasta que ahí, ya no, ya no estaba parado, ya, ahí está, eso es lo que avanzamos primero, ya, y cuando llegamos a ese, a ese tope de la esquina, a ese tope de la esquina, dijeron que ya, que no pagaba, y nos fuimos, entonces, al regresar dijeron que sí, y al regresar avanzamos, todo este tramo, todo este tramo avanzamos, ¿no? Supuestamente, la beta iba más para la derecha, entonces, como que nos fuimos para la derecha, y todo esto es lo que avanzamos, huevón. Se vienen esas acuestas, en Fall Guys, mi King, se vienen esas acuestas, Ahí está, él era el perforista, ¿que puede salir el disparo? Ahí está, no sé si se note mucho, pero la pierda lo tape, hasta atrás, como decir, con dinamita, mira, todo eso era el desmonte, que llevamos, en los estos, mira, hasta el fondo era, huevón, todo esta huevada, la ampeamos, hasta no lo puedo creer, que asco, terrible, y te van a repotar, no, pe, después de chambear, este, ahí ya te, mira, pe, pendejos son, ¿no? Manden, manden el FB morado, para fijarlo, gente, ¿es la panguera de aire? creo que sí, grabé un poco, del mineral que habíamos dejado, me acuerdo como si fuera ayer, esta huevada, como ayer ha sido el cumpleaños de mi suegros, he tomado con el perforiza, vino, vino Arequipa, y ajías con pico, con pala, con combo, huevón, hasta que, que recuerdos, hubiera sido chévere, si hubiera sacado dinero, hubiera sido chévere, si hubiera sacado plata, pero, está bien que se haya ido, porque, la gente empezó a, la gente empezó a, se estaban mirando feo, huevón, estaban mirando a ese huevado, y creo que por eso, tampoco nos dio la mina peor, y ya, nada más, esa fue la huevada, se fue a la mierda,